Que las tortugas ninja son todo un icono de la cultura popular es algo que nadie se atrevería a cuestionar. Y es que todo el mundo las conoce. Tu padre, tu hermana, tu sobrinito recién nacido va a tener una mochila de ellas y hasta tu abuelo sabe quiénes son. Puede que no se sepa sus nombres, pero sabe que hay cuatro bichos verdes, mutantes, adolescentes y que encima para colmoso ninjas repartiendo estopa por las calles de Nueva York. Y encima ahora están viviendo una segunda juventud con el creciente éxito de su nueva cinta de animación Mutant Mayhem y la futura expansión de su título más reciente Shredder Revenge que llegará a finales de agosto, por lo que se me ha ocurrido que qué mejor forma de celebrarlo que recopilando los que son sus mejores y más imprescindibles títulos, al menos para mí. Y ojo porque si bien las tortugas han tenido de todo, desde obras imprescindibles hasta juegos bastante olvidables. Elegir 10 ha sido todo un dolor de muelas, por lo que no nos entretengamos más y tal y como dicen las tortugas, eso ha sido más inapropiado de lo que esperaba, puede que haya niños viendo el vídeo así que... Oye, repetir la toma. Eso está mejor, creo, ¿no? Bueno, que de comienzo el top 10 mejores títulos de las tortugas ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles Posiblemente el mejor título de una de las series más queridas por los fans, la versión oscura y adulta de 2003. En esta ocasión arrancamos la lista con la versión para Game Boy Advance que traía de nuevo a la palestra la esencia clásica de los juegos originales de Konami con un yo contra el barrio para un solo jugador que compensaba la ausencia de cooperativo con cuatro historias independientes de cada tortuga que adaptaban un poco a su manera la primera temporada de la serie. El juego es fresco y divertido y aunque es algo corto es estupendo poder combinar varias historias y las habilidades diferentes de los personajes. También quiero aprovechar este momento para recomendaros, aunque no forme parte del top per se, la versión para consolas de sobremesa del mismo título que salió al mismo tiempo y que nos ofreció un juego en tres dimensiones bastante remarcable y con buenos momentos que de seguro más de uno todavía recuerda con cariño, ¿a que sí? Teenage Mutant Ninja Turtles Manhattan Missions Llega ahora un título cuanto menos desconocido de las tortugas y que forma parte de la primera etapa de juegos, cerca de esos años en los que la saga debutó de la mano de Konami en recreativas y en la NES de Nintendo, pero el que ahora nos ocupa es un título que incluso a día de hoy sigue siendo exclusivo de los PCs clásicos, como es este Manhattan Missions, que se decantaba más por un estilo de juego pausado y lento frente al frenetismo de las máquinas arcade. Inspirado levemente en la serie de televisión clásica y cogiendo bastantes elementos de la primera adaptación cinematográfica, así como de los cómics originales de Eastman Island Earth, este juego nos invitaba a combates más retantes, plataformas más exigentes, con un estilo de animación muy cercano a la rotoscopia que nos invitaba a explorar y a realizar un sistema de misiones bastante peculiar antes de que se nos acabase el tiempo para poder terminarlo y conseguir enfrentarnos a Shredder, un juego que además bebe muchísimo del clásico de clásicos Prince of Persia y que esto le convierte en un título con un estilo único totalmente dentro de su franquicia. Puede que no sea uno de los más conocidos, pero desde luego es una rareza que bien merece una oportunidad. Y ya que hablamos de un título de las tortugas inspirado por Prince of Persia, llega el momento de hablar de otro, lo cual es mucho más irónico de lo que yo me esperaba. TMNT Ya os avanzo que este es el único título en tres dimensiones de la saga que veréis en la lista, aunque bien tentado estado de hablar del malogrado Mutants in Manhattan de Platinum Games o del tristemente maltratado Out of the Shadows, pero esos me los guardo para un futuro vídeo que me apetece hablar un poquito de ellos más en profundidad. El que ahora nos ocupa es este TMNT que acompañó la menospreciada cinta de animación de 2007 que, desarrollado por la propia Ubisoft, nos propuso un juego para un jugador, razón por la que yo creo que se le criticó notablemente en su momento porque la gente siempre asocia a las tortugas ninja con juegos cooperativos, y que tomaba algo más que inspiración de las arenas del tiempo del príncipe de Persia en tres dimensiones para recontar la historia de la película a su propia manera. Un título injustamente tratado, más incluso que la cinta en la que se basa, y que le dedico con mucho cariño al bueno de Josemi, ya que sé que también procesa mucho cariño por este juego. ¡Un besito guapo! TMNT Y no, no me he equivocado y he leído el puesto anterior, ya que no nos salimos de la misma película para hablar de la que es, para mí, la mejor versión videojueguil de la cinta de 2007, la de Game Boy Advance. La de Nintendo DSO yo sinceramente pasaría un poquito bastante así entre nosotros. Pero uuuh, mamá. Esta versión que de nuevo Ubi se sacó de la chistera era mucho más que un homenaje a los beat'em ups clásicos de Konami, porque era todo un titulazo que poco o nada tenía que envidiar a los clásicos, y que supo sacar gran partido de la portátil de Nintendo. Puede que la película cayera en el olvido y no recibiera el cariño que se merecía, pero desde luego vino acompañada con unos cuantos juegos de gran calidad que supieron hacer las delicias de los fans del momento. Todos menos el DDS, que ya os digo que ese... malillo, malillo. Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project Antes del lanzamiento del título más emblemático de la franquicia, las Tortugas Ninja tuvieron tiempo de un último baile en la NES, regalándonos uno de los títulos más completos de los cuatro hermanos con nombres de pintores renacentistas ninja hasta el momento. Gráficamente exprimía la 8 bits de Nintendo que daba gusto, y encima lograba pulir la jugabilidad hasta nuevas cotas, ofreciendo por primera vez habilidades únicas para cada uno de los hermanos, algo que se agradecía y más teniendo en cuenta cómo comenzaron las andanzas de las Tortugas Ninja en la NES. Y sí, sé que todavía más de uno tenéis pesadillas con su primer juego. Pero por suerte, este Manhattan Project no sólo logró resarcirlas, sino que llevó a la franquicia un nuevo estándar de calidad en este titulazo imprescindible. Y aprovecho este inciso para decir que prácticamente todos los títulos que se vienen ahora están recopilados en la Kobabunga Collection, que junta canelita en rama en lo que a juegos de Tortugas se refiere, por lo que si queréis darle una oportunidad o una nueva partida a este Manhattan Project y a los que están por llegar, yo no dejaría de escapar esa colección porque vamos, viniendo de la Konami actual, casi hasta asusta lo completa y bien tratada que está. Quizás eso signifique que todavía queda esperanza para un nuevo renacer. Ya veremos, pero desde luego, este es un grandioso comienzo. Teenage Mutant Ninja Turtles Diaperstone Haste Bueno, vámonos con los cinco primeros con el que fue un regalito de Konami a los cegueros ante el port que la Super Nerd recibió del Turtles in Time de Recreativas. Para compensar el no realizar otro port, Konami reestructuró niveles, añadió cosillas y subió la dificultad, porque ya os digo que este título es un rato complicado, quizás el más difícil de toda la lista, y nos trajo un exclusivo para la consola de Sonic, que no sólo sació las ganas de sus usuarios, sino que también se convirtió en uno de los imprescindibles de una consola ya de por sí plagada de títulos imprescindibles. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge Más reciente título de las tortugas, que además se actualizará con una expansión la semana que viene si esto se ha subido cuando debe, se ha alzado a lo más alto del top. Pero es que ¿cómo no va a hacerlo? Por un lado nos trae de vuelta a nuestros quelonios favoritos tras años y años de maltrato videojueguil. Y creedme que no exagero. Y por otro nos devuelve a las raíces más puras de las tortugas con un beat em up de hasta, ojo, seis jugadores simultáneos. Eso es el sueño húmedo de cualquier chaval con amigos de verdad. Con unas animaciones perfectamente cuidadas y detalladas basadas en la serie animada de los 80. Con una jugabilidad pulida a más no poder. Con niveles completos, cargados de detalles, súper cuidados y con una banda sonora rica rica cual pizza de barbacoa sin piña y eso no me lo quita nadie. ¿Qué más se le puede pedir? Le podemos pedir una expansión pero es que la va a tener la semana que viene, es que esto es la perfección al cuadrado. Vale que es cortito, pero eso es un estándar del género, pero es que es brutalmente rejugable y muy, muy completo en todos los sentidos. Así que por todo ello, por ser una joyita clásica en nuestros tiempos y por el amor y cariño con el que se ha tratado Leipay a los personajes, este Shred Revenge no sólo es un titulazo imprescindible sino que también es, por méritos propios, uno de los mejores y más increíbles títulos protagonizados por nuestras queridas tortugas ninja. Conchonudo vaya. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue Y llegamos ya al podio, a mis títulos favoritos de las tortugas y en esta ocasión va a ser uno muy, muy especial y sobre todo personal, porque todos estos títulos tienen un sabor a infancia que jamás podré despegar de ellos. Y empezamos con el más raro de la saga con permiso de Manhattan Missions, Radical Rescue. El último juego de las tortugas para la Game Boy que pude disfrutar gracias a un cartucho piratilla de los que rulaban por antaño que mi madre encontró bajo la lluvia, pero eso es historia para otro momento. Y además, también conseguimos avanzar gracias a la inmensísima suerte de adivinar una contraseña de continué junto a mi primo por pura chiripa. Aunque también os digo que la contraseña eran todos unos, así que tampoco es que seamos unos hackers infalibles de la vida ni nada por el estilo, pero bueno, la anécdota ahí queda. El caso es que este es el juego más peculiar, no solo por ser uno de los pocos títulos que no eran un beat'em up o un plataformas de acción, sino por ser, atentos, un puñetero metroidvania con todas las letras en el que deberíamos salvar a Leonardo, Rafael y Donatello de las garras de Shredder encarnando al último Ronin, Michelangelo, en una carrera contrarreloj por salvar a nuestros hermanos llena de enemigos, intrincados pasadizos, túneles profundos y unos puñeteros murciélagos que no perdonaban una a los cabrones, es que todavía tengo pesadillas con ellos, la madre que me... Radical Rescue es un metroidvania que cierra una trilogía de plataformas que no lograron brillar debido a limitaciones de la Game Boy, pero en el que ahora sí lograron dos cosas, por un lado encontrar el tono adecuado para partidas portátiles, por otro lado conseguir que los sprites fueran fieles a los dibujos y que no ocupasen media pantalla porque han de granfes antes, y ajustar además también bastante la jugabilidad, ofreciendo con todo ello un título único y diferente al que guardo un cariño inmenso. Y antes de continuar, ¿recordáis aquel top de Kirby en el que hablábamos de las diferencias entre Occidente y Oriente con los ojos de la bola rosa? Porque aquí os traigo otro de esos ejemplos super claros, porque mirad que fea es la portada del título que tiene en Europa, con ese Leonardo que más que cavar parece que está a punto de asesinar a toda tu familia porque le debes dinero, frente a lo simpática y bonachona que es la carátula en Japón con las cuatro tortugas investigando laberintos imposibles en familia. Diferencias culturales, amigos míos... ¡No! ¡Leonardo! ¡Leonardo, no! ¡Leonardo, baja la katana, por favor! ¡NOOOOOOO! Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game Puesto número 2 para un clásico entre clásicos, el primer título de las tortugas con una de las intros más recordadas de la historia. Me diréis que no. ¡FIRE! Este puesto es un poco trampilla, ya que mi primo y yo crecimos jugando junto a su versión de NES, un título imposible por aquellos años que nos encantaba jugar siempre que se terciaba la oportunidad, porque qué chaval de los 90 no ha jugado alguna vez en su vida que era una tortuga ninja, vamos a ver. Fuemos incapaces de terminárnoslo hasta que llegó el tiempo de la emulación, pero una vez descubrí que el título que tanto nos gustaba no era simplemente la segunda entrega de las tortugas en la NES, sino que era una adaptación de una recreativa legendaria que en su día podía reunir hasta cuatro jugadores para repartir mamporros a diestro y siniestro. Es decir, aunque el título de Arcades es anterior al que yo jugaba, para mí descubrirlo fue como enterarme de que uno de mis juegos de infancia tenía un remake en HD Tochetao, ¿se entiende el símil? Beat'em Up imprescindible, ya no sólo para los amantes de estos fantásticos personajes, sino también para todo aquel que le guste el sector de los videojuegos y le apetezca saber lo que es la CaliT de verdad. Pero para CaliT, vamos con el puesto número uno que todos estáis esperando, todos sabéis cuál es, y es que el mejor juego de las tortugas ninja no es otro que la obra maestra. Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time Y es que este es uno de esos casos en los que lo perfecto, el juego anterior, se mejoró con una secuela que subió el listón en todo. Banda sonora, jugabilidad, diseño de niveles, originalidad, colorido... Y es que lo tiene todo y de todo tiene como cuatro veces más. Una versión original arcade prácticamente perfecta y que hoy en día podéis revivir en la antes mencionada Coboabunga Collection. Un port para Super NES con el 4 acompañando el título, más que meritorio y con sus propias virtudes y mejoras quedarían casi para un vídeo aparte. Y, ¿por qué no decirlo? Una versión HD más fea que Picio, pero con un encanto propio que vieron nacer y morir los 2000s y que a día de hoy es inaccesible legalmente debido a problemas de derechos. Es tan odiada como alabada es la original, pero creo que merece un reconocimiento y algún día me gustaría hablar más de ella con perspectiva y tranquilidad. Pero bueno, versiones aparte, Turtles in Time es todo un referente incluso a día de hoy de cómo hacer un buen videojuego. De aquella época en la que Konami sabía lo que hacía y era sinónimo de calidad. Una época maravillosa en la que supo estar a la altura de unos personajes que eran iconos de la cultura popular que no solo lo petaban en cómics, con juguetes, con series de televisión y hasta en el cine, sino que también lo hicieran en los videojuegos con unos que estaban a la altura del nombre. Unos llenos de calidad y que a día de hoy, e incluso sin el filtro de la nostalgia, abrieron el camino para muchos y se coronaron entre lo más alto de algunas de las consolas más icónicas de la época. Y eso es lo máximo a lo que puede aspirar cualquier IP, triunfar con sus más y sus menos, allá donde va, dejándonos por el camino, joyitas atemporales que nos hagan pasar buenos momentos, como espero yo que os lo haya hecho pasar este video. Dios, como me gusta ser tortuga. Dios, como me gusta ser tortuga.